Una tarde movidita para todos los mexicanos preocupados por el dinero todos, para los coleccionistas y para cualquier curioso que quisiera adivinar quiénes serán la cara de todos los nuevos billetes en México. Sin embargo, entre las decenas de anuncios que Bancsico dio este lunes uno de los más extraños fue la creación de un billete de 2.000 pesos. Tal vez dirán que si nadie acepta los de 1.000 pesos por ser propensos a falsificarse, y nadie tiene cambio, pues un billete de 2.000 va a ser peor. Entonces, es por eso mismo que el propio Banco de México afirmó que este proyecto no es a fuerza. Esta, la denominación de 2.000 pesos, solo se emitirá si se considera que dicho billete se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios, decía el anteproyecto de Bancsico. La cosa es que para que no los agarren en curvas y llegaran a ser necesarios COCOF e Inflación COCOF, Bancsico ya tiene todo lo necesario. Obviamente, en ese billete seguiría la misma temática que la flamante familia que se presentó este lunes, de frente tendrá personajes históricos relacionados con la época correspondiente y de espaldas, tendrá un lugar reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Además, irá acompañado de la fauna y flora local, una chulada, pues. Al billete de 2.000 pesos le toca el México contemporáneo, siglo XX, y por eso, traerá a Rosario Castellanos y a Octavio Paz en la portada. Al reverso, a este billete le tocó representar las selvas secas mexicanas y decidieron ponerle un paisaje agavero de tequila, Jalisco. En cuestión de flora traerá un agave faltaba más, y de fauna tendrá un lindo murciélago maguellero. En realidad, como lo menciona el Banco de México, esto solo es un anteproyecto y solo se utilizará en caso de ser necesario. Sin embargo, sí le ha hecho mosca a más de uno ver un billete de alta denominación, como que ya les habíamos perdido la costumbre.